Hola amigos de Gluck, el día de hoy nos encontramos en el zoológico de Chapultepec porque les traemos una sorpresa, entrevistaremos a la jirafifita. Y pues bueno, ahora ya nos encontramos con las jirafas, como pueden ver, jirafifita, la más nueva, es claramente la que está más pequeña en tamaño. Pues como pueden ver, cohabitan con otras especies porque nos comentan justo aquí en el zoológico que se trata de replicar lo más que se pueda su ambiente natural. El zoológico de Chapultepec se fundó oficialmente en los años 20 del siglo pasado. Tiene 208 especies, tiene 985 animales, principalmente tenemos mamíferos y aves. La jirafa reticulada es un animal africano. Se distribuyen principalmente en 15 países, hay alrededor de 10 subespecies, aunque las poblaciones más importantes se encuentran al este de África. El zoológico de Chapultepec no pertenece a un programa de conservación de jirafas. Sin embargo, sí hay un impacto indirecto porque la información que se está recopilando del manejo de estas jirafas en cautiverio, se publica y se comparte con otros investigadores y con otros zoológicos en el mundo, por lo cual pueden mejorar sus protocolos de manejo, su nutrición, sus programas médico-veterinarios, sus protocolos de crianza. Normalmente, a través de forrajes, alfalfa chicalada, avena, que nos la entregan en pacas y un alimento concentrado propio para herbívoros. Particularmente en el caso de la nueva cría de jirafa que tenemos en el zoológico, esta se alimenta exclusivamente de la leche materna. Jirafifita nació la tarde del 2 de marzo del presente año en el albergue donde estaba aislada su madre, que está contigo al área de exhibición de las jirafas de este zoológico. Desde el principio la alimentación fue natural, esto es de que ella ha sido amamantada por su madre. Nosotros no hemos intervenido en ese sentido. Jirafifita debe haber pesado al nacer entre 50 y 60 kilos aproximadamente. En el caso de jirafifita no fue necesario darle reproducción, crianza asistida, porque sí hubo un cuidado materno. A diferencia de Aurora, una jirafa que nació hace dos años y medio, que no fue cuidada adecuadamente por su madre, por lo tanto requirió que los médicos tuvieran que asistirla. A partir de que nació, el 2 de marzo, esperamos más o menos un mes, antes de poder integrarla al grupo. Jirafifita y la madre estuvieron aisladas durante unos días para evitar algún incidente que pudiera lesionarlo, pudiera poner en riesgo su salud. Después de ese tiempo se procedió a acoplarla al grupo, integrarla al grupo de manera gradual y esto ha sido manteniendo en el exhibidor durante el día, pero durante las noches se aísla nuevamente. Para nombrar a la nueva cría, a la nueva integrante de la familia del zoológico de Chabultepec, se lanzó una convocatoria pública que permitió que todos los integrantes de esta ciudad pudieran participar con sus propuestas para ponerle un nombre. Tuvimos de los más estrambóticos hasta los más divertidos y finalmente ganó jirafifita. Es muy importante el nacimiento de cualquier ejemplar dentro de un zoológico, en particular porque es el resultado del trabajo de todos quienes colaboramos en este centro. No importa si es un anfibio, si es un reptil o si es un mamífero de talla mayor, como es el caso de la jirafa. Los zoológicos tienen mucho que aportar a la conservación de la vida silvestre en todo el mundo y el zoológico de Chabultepec no es la excepción. Aquí se trabaja para garantizar el bienestar de los animales, el buen desarrollo que permita tener reproducciones, tener nacimientos como el de esta jirafa que acaba de llegar a ingresar a esta nueva familia. El zoológico de Chabultepec está abierto todos los días, excepto los lunes, y en el horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y temporada vacacional como la Semana Santa es cuando tenemos mayor afluencia porque viene gente no solamente de esta ciudad sino de todo el país y del extranjero. Mi nombre es Erika Chávez y pues como se pudieron dar cuenta este es otro tipo de contenidos, díganos qué otras cosas les gustaría ver en Gluck MX y no duden en compartirlo. ¡Hasta la próxima!